Donde esté, donde vaya, te llevaré siempre conmigo Donde esté, donde vaya, en mi sangre estarás Hoy quiero brindarte esta canción que impulsa mi corazón Porque eres para mí un sentimiento Porque te escucho en cada esquina, en cumbia santa vecina Eres toda una pasión, no te podrán igualar Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Siempre escucho que sonar Se ha empezado a morir Donde esté, donde vaya Te llevaré siempre conmigo Donde esté, donde vaya, en mi sangre estarás Sus cuerdas derrochan melodías Sus timbales fantasías Y sus letras mis poemas Embriagados con amor No sos profeta en tu tierra No sos profeta en tu tierra Como todos los profetas Que no me falte jamás 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 Siempre escucharte sonar Música